Gobierno Bolivariano ...de dignidad y orgullo a nuestras raíces, debemos concretar desde la escuela la unidad en la diversidad. Es por ello que surge la serie didáctica Tradiciones Venezolanas. Con esta serie se pretende que la escuela, como centro productora de cultura, y los alumnos como hacedores de esa cultura, se conecten con sus tradiciones aprendiendo haciendo en su entorno escolar. Hoy presentamos la fiesta tradicional del Baile de las Turas. El estado Lara corresponde al área cultural occidental, limita con el estado Falcón, Trujillo, Portuguesa, Yaracuy, Ojedes y Zulia. Inicialmente, estas tierras estuvieron ocupadas por los grupos indígenas Caquetíos, Jirajaras, Ayamanes y Gallones. Tras los violentos procesos de conquista y colonización, se produce el proceso de mestizaje que origina las características socioculturales de esta zona, con los tres aportes étnicos de nuestra nacionalidad. Su crecimiento se expresa en el sector industrial, comercial y agrícola, donde el cultivo de la caña de azúcar ha hecho del estado Lara una de las primeras entidades azucareras del país. Su producción artesanal ha sobrepasado las fronteras por la calidad de sus productos. Este pujante estado se identifica también por su prolífico aporte al pentagrama nacional, tanto que Barquisimeto ostenta orgullosa el título de Capital Musical de Venezuela. Barquisimeto es conocida también como la ciudad de los crepúsculos por sus hermosos atardeceres. La devoción popular a la divina pastora, el tamunangue como la más rica danza en honor a San Antonio, el ritual ancestral mágico-religioso de las turas y la celebración de los santos inocentes son parte del acervo cultural y espiritual del estado Lara. La reafirmación étnica, que es lo que conocemos como los valores precolombinos, que antes de la llegada de los españoles y mucho antes de lo que fue posteriormente el sincretismo cultural generado por la llegada de los negros, existe en Lara aún una manifestación que se ha mantenido en forma milenaria y que obviamente nos ha permitido a nosotros gozar de un elemento de identidad cultural muy importante como lo es el baile de las turas, que es una tradición que mantiene la comunidad turera de Moro Turo y alrededor de ella, por supuesto, lo que ha sido una comunidad cultural que ha resistido a lo que ha sido el colonialismo, luego el neocolonialismo, la globalización que ahora intenta desaparecer, los rasgos distintivos de las naciones como son sus rasgos culturales. El baile de las turas es una ceremonia ritual agraria, costumbre de las comunidades indígenas Ayamán, antiguos pobladores que habitaban los límites de los estados Lara y Falcón. Hoy, su descendiente se la mantiene y en tierras larenses se extienden por el cerro de Moro Turo, sector El Copey, Siquisique, San Miguel, Aguadagrande, del municipio Urdaneta. Estas comunidades le rinden culto a la agricultura y los creyentes ofrecen las primeras cosechas a los espíritus divinos en agradecimiento por la gran productividad obtenida. Aprovechan además la ceremonia para solicitar abundancia en la siembra para el año próximo, específicamente la del maíz, su alimento básico. Se celebran el 25 de julio y las turas grandes siempre las hacemos el último de ese tiempo. La diferencia de las turas grandes con las turas chiquitas es porque las turas chiquitas se hacen de maíz de jojoto y las turas grandes cuando el maíz está seco porque hacen un carácter. Y es con cacería y las turas chiquitas no es con cacería. Esta celebración ha tomado a través del tiempo diferentes elementos culturales que la muestra como un rito agrario vinculado a elementos cristianos espiritistas donde la devoción e imágenes diversas se entremezclan entre lo mágico y lo religioso. La ceremonia de las turas se inicia al final de la tarde con el recibimiento por parte de los capataces, la reina, los mayordomos y los músicos a los cazadores y visitantes. Se dirigen a la capilla donde está el altar mayor. Allí los capataces solicitan permiso a las deidades para dar inicio a la celebración. Salen de la capilla y se dirigen al patio mayor donde la reina se coloca en el centro al lado de la cruz. Enciende las velas y allí se da apertura a la celebración. Músicos y bailadores giran alrededor del patio para dar comienzo al baile con algunos soles. Al finalizar los zones se dirigen a la capilla para realizar la ceremonia de cortesía y el brindis, el cual consiste en repartir en quimpina a todos los asistentes la chicha o carato. Posteriormente regresan al patio para seguir bailando durante toda la noche hasta el día siguiente. Vamos al bote de la basura. En la mañana muy temprano se realiza el desmontaje del altar del patio mayor, el cual consiste en que cada participante toma alguna mazorca o tronco de caña para ofrecerla al árbol de la basura. Seguidamente se realiza el acto de las cortesías, donde los capataces realizan venias o reverencias colocándose uno frente al otro a muy corta distancia. Avanzan, retroceden y cambian de posición. Luego, todos los asistentes bajan al palacio donde se encuentra el árbol de la basura. Allí ofrecen, al pie de su tronco, las ofrendas recogidas. Ante el árbol, los celebrantes deshojan la caña y las mazorcas de maíz que han sido expuestas en el palacio y las arrojan al pie del árbol. Mientras los capataces hacen votos y realizan bendiciones. Recitan los mantas en solicitud de agua de lluvia, suficiente para la buena cosecha en el próximo año. Luego, el capataz o la reina ofrecen el brindis de la chicha o carato. Concluida la ceremonia ante el árbol sagrado, los músicos y demás participantes regresan al sitio de partida y danzan nuevamente. En torno al patio mayor, ejecutan el son de la hormiga y entran a la capilla. Allí concluye la ceremonia. Cuando hablamos de la aplicación en el componente cultural dentro del ámbito escolar, nos referimos a la utilización de métodos, técnicas y estrategias metodológicas para el aprendizaje del folclore dentro del programa curricular. En este caso, se trata de la ejecución de la música, el canto, los instrumentos musicales, su baile y la elaboración de la indumentaria y demás accesorios utilizados. La música de las turas es binaria, o sea, de dos tiempos, donde cada tiempo es entonado por los cachos, pequeño, medio y grande, buscando distintas alturas del sonido. Y las turas, macho y hembra, realizan variantes melódicas. Entre tales instrumentos, se logran distintas armonías, acompañados rítmicamente por las maracas. Esta música, constituida entre tres a siete sones o toques, entre los cuales se encuentran el murciélago, el turpial, la paloma, lluvia de agua, el gonzalito y la hormiga, son ejecutados a lo largo de toda la ceremonia. La naturaleza hembra, que es esa, es la que comienza primero. Un vaso, no me dice. Un vaso. Tiene varios manos. Es un solo sonido, nada más que... Nada más, chiquitito. Después le sigue el otro sonido, que es el segundo, la segunda sonora que llega de... El cacho, el cacho mayor, que es el que lleva el sonido más grande de todos. No, no. Y ahí continúa el otro, que es el cacho, que es más menor, que es ese que... Ya, 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 ya. Está encantando ya todos los... Y por último, el cacho, que es el último, que es el más pequeñito. ¿Vale? 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 ¡Gracias! Durante el baile, los participantes giran rítmicamente alrededor del patio, constituyéndose así un primer círculo de hombres músicos ejecutantes de las flautas y cachos. Cada uno lleva una maraca, bailan individualmente y expresan gestos simbólicos imitando movimientos de cacería, haciendo reverencias, sacudiendo las maracas y soplando los aerófonos para alejar a los espíritus malignos. Al mismo tiempo, en torno a este grupo de músicos, se va formando un segundo círculo de bailadores que forman una rueda de extremos abiertos sujetándose por hombros y cinturas. Estos giran en forma circular, dando tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás, avanzando a la derecha o a la izquierda, según las órdenes del capataz que con el grito de cazador va indicando los cambios. Los hombres y mujeres que forman parte de la fiesta no tienen vestimenta especial, a excepción de la reina y los mayordomos. Hombre y mujer llevan en sus cabezas una corona elaborada con plumas en el caso de la reina y corona de semillas de frijol en el caso de los mayordomos. El manatí, látigo hecho de mecate recubierto con cera negra, es llevado por la reina como símbolo de jerarquía. Me encargo de preparar las chichas con los ayudantes. Se cocina el maíz, luego se muele, se cuela y ese trabajo se hace durante una semana. El baile de las turas es el resultado de una combinación de religiosidad y protesta, de fe y rebeldía, de devoción y festividad, de alabanza a la vida. Esta expresión se ha mantenido gracias a su popularidad, aceptación y dinamismo de sus integrantes y por el entusiasmo de sus parranderos al transmitirla a generaciones futuras. ¡Gracias!